y amigos amigas como están cae la tarde ya lo saben es jueves es día de la conversación como siempre con mucho gusto los quiero saludar y les quiero agradecer que estén aquí como cada semana en donde nos reunimos para platicar con personas que ya han hecho algo por la industria de la cerveza artesanal o independiente como se dice hoy día en nuestro país el énfasis es en la cerveza independiente de méxico aunque tocamos temas pertinentes a cerveza en general y no necesariamente limitamos a nuestro país también estamos invitando gente de otros lados pero bueno pues es jueves son las 7 en punto ya estamos listos y les agradecemos como siempre que estén aquí ya saben ustedes que hacemos introducciones muy cortas y dejamos que nuestros invitados sean quienes se presenten y nos digan en sus palabras lo que ellos quieren compartir con nosotros cómo quieren que interpretemos su trayectoria su carrera su aportación a la industria su labor qué es lo que hacen desde dónde desde su empresa su marca etcétera y eso es lo que vamos a hacer enseguida sin embargo déjenme hacerles una invitación para que permanezcan con nosotros porque tenemos una dinámica a la mitad del programa un poquito antes para que se aproveche el tiempo tenemos una oferta muy interesante para ustedes más que ofertas un pequeño presente de parte de parte de nosotros ahorita se los platico ahorita les doy los detalles pero por favor junto conmigo los invito a que le demos la bienvenida a al invitado del día de hoy se trata nada más nada más y nada menos que de carlos raigosa de central altiplano quien está con nosotros y aquí en por supuesto le agradezco mucho que haya aceptado a nuestra nuestra invitación carlos cómo estás el día de hoy en tal lector muy buenas tardes este muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el a toda la comunidad que esté con nosotros que que nos acompañe y pues nada muy muy agradecido y muy este contento por estar aquí con ustedes platicarles un poquito de lo que estamos haciendo y de lo que hemos hecho con carlos los agradecidos somos nosotros ya lo sabes mira vamos a empezar como siempre hacemos este es el este es el formato que hemos ideado para comunicarnos con las personas que son aficionados o están pensando en adentrarse en la industria de la cerveza artesanal o independiente no voy a estar diciendo artesanal o independiente cada vez cuando diga una estoy diciendo la otra la estoy implicando pero bueno a ver a ver carlos nosotros aquí invitamos a todas esas personas que tienen algo que decir siempre que formen parte de la cadena de valor que es la cerveza desde que siembra cebada o trigo o centeno lo que sea hasta el que la maltea y ya no sigo más adelante aquí me voy a detener aquí me voy a detener en el caso de hoy nuestro invitado de representante de una empresa que es mexicana y que maltea no sólo eso hace más cosas y ya veremos los detalles pero desde luego que esa no es una cosa muy común en nuestro país no mucha gente tiene una maltería no mucha gente sabe cómo se hace y vamos a hablar acerca de todos los detalles que conlleva estar haciendo esto que es un producto pues indispensable no hay cerveza sin malta y de eso vamos a estar hablando aquí pero antes de hablar de la marca y de la empresa y de todo eso me gustaría carlos que nos dijeras así fuera muy brevemente cómo es que tú llegaste a esto cuál es tu formación porque te interesó el tema etcétera y ya después entramos de lleno con la oferta que ustedes tienen como cómo llegaste hasta hasta esta posición en central altiplano claro esto este bueno pues curiosamente mi carrera profesional siempre ha estado ligado a la a la cerveza desde desde mis inicios por ahí del del 2005 este un año después de salir de de la universidad este entré a un proyecto con conservación bueno en cervecería coctea moctezuma este un desarrollo y de le llamaban ese entonces este talentos junior o un programa así donde pues entré entré a laboral a la empresa y este visitamos todo casi todo en las agencias del del país conociendo las formas de distribución de de ventas de de esta empresa y fui desarrollándome dentro de ella estuve siete años hasta llegar a a un puesto donde tenía una coordinación de de marketing y de canal punto de venta pues la verdad es que muy agradecido porque aprendí mucho de de la industria y en la parte digo donde donde se vende donde conoce al consumidor donde donde ves mucho el tema de marca y demás y curiosamente eso me llevó a a entrar a este proyecto no porque por por todas las personas que conocí dentro del mundo cervecero se puede decir me invitaron a a este proyecto donde se iniciaba con 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 la idea de 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 crear una una maltería no eh el el tema como dices desde el campo yo lo conocí lo conocía pero lo conocía poco no porque mi mi fuerte era el marketing las ventas y demás eh directamente ya del producto final y fue muy interesante no fue muy interesante conocer todo 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 esto que llevamos a cabo el día de hoy este un proyecto muy interesante que que seguimos desarrollando no digo la verdad pero pero con la firme convicción de 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 crecer y aportar mucho a la industria no trabajar en la jungla corporativa es muy aleccionador siempre uno aprende porque aprende porque aprende no no hay de otra pero luego cuando se sale uno de ese ambiente y empieza a hacer aportaciones a empresas no de esas dimensiones gigantescas pues eso es otro mundo y también es otro mercado ustedes tengo entendido pero la pregunta es con con qué nivel de cervecerías trabajan ustedes desde el casero artesanal pequeño industrial con quienes con quienes trabajan o quienes son en donde están enfocados digamos y pues pues básicamente estábamos enfocados en la en la industria este micro cervecera se se puede decir eh que que ya sabemos no sin sin etiqueta sin etiquetar este el tema artesanal sabemos perfectamente de 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 empresas se trata todo tipo de clientes no hay hay empresas grandes muy muy grandes este con proyectos muy ambiciosos muy padres en este nos ha tocado visitar eh cervecerías de todo tipo en casi todo el país afortunadamente hemos conocido de todo no entonces este esto no quiere decir que nos enfoquemos solo en el segmento de cervecerías que traen un proyecto ya eh realmente ambicioso o o bien cimentado no nosotros atendemos desde estas cervecerías que te menciono hasta un home brewer no porque porque todavía en esta industria que es de la micro cervecería cervecería eh hay un segmento o hay muchos segmentos no entonces estamos dirigidos a toda esta parte de 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 industria de cerveza en méxico donde este queremos realmente digo aparte de comercializar nuestros productos apoyar de cierta forma a que se desarrollen claro 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 es que en una industria tan nueva cuando uno compara con una industria tan madura como la de otros en otros países o en otros segmentos pues el el proveedor tiene que hacer un trabajo adicional de solamente preocuparse por tener un producto bueno lo cual es una condición sin un producto bueno no puede seguir jugando pero siempre hay que ir un poquito más allá que esto y qué bueno que ustedes lo entienden porque no es no es una situación generalizada hay gente que todavía no capta que el cervecero de pequeña escala sea a nivel casero a nivel micro a nivel pequeña producción pues si necesita más apoyo que simplemente una tienda donde uno puede ir a comprar las cosas que necesita para hacer cerveza siempre es gratificarte escuchar que hay empresas como la tuya que que si van más allá que solamente decir esto es lo que yo vendo y esto es lo que tú necesitas para hacerlo sino que si necesitamos apoyarlos en mi opinión pero quiero que me des la tuya si necesitamos ir un poquito más allá para para que la industria empiece a madurar no te parece carlos y definitivamente este yo tengo cinco años y medio en este proyecto cinco años y medio en este proyecto desde que desde que se me planteó el tema este digo conocer este segmento de cervecería en méxico que es llamado artesanal o micro cervecero como lo queramos llamar independiente cinco años y medio donde empecé a entender al ciertas cosas que definitivamente eran complicadas para para estar este tamaño de industria no entonces me llamó mucho la atención digo fuera de toda la experiencia que traía que es corporativa como como bien lo dijiste hace un rato me interesó mucho este tuvimos que irnos al al campo a aprender muchas cosas obviamente no soy experto ni nada pero bueno aprendimos hacia dónde nos íbamos a dirigir no y los problemas que se vivían hace cinco años y medio cuando cuando empecé que que había cupos de importación en en malta este que era muy difícil tener una oferta buena para para cualquier cliente este pues nos hizo agarrarlo con mayor empuje no este sí sí es un orgullo si te lo puedo decir este hasta donde estamos obviamente nos falta muchísimo camino por 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 avanzar pero si es un orgullo estar ahorita donde estamos no porque te hablo que desde que lo vi desde un papel un proyecto este de una maltería que que es muy difícil en todos los sentidos no desde los apoyos económicos de gobierno etcétera etcétera y y bueno digo somos pequeñitos pero ya estamos aportando desde mi punto de vista a la industria este a este segmento de la industria oye pues me estás me estás me estás haciendo la entrevista ya te iba a preguntar acerca de los cambios que que hemos visto de los últimos desde que tú estás aquí vamos a cerrar seis años pero tal vez sea una buena ocasión para dar un poquito de contexto para aquellos de nuestros amigos que nos hacen favor de ver y que todavía no estaban en esto hace seis años hay gente que tienen muy poco tiempo hay gente que tiene mucho más desde luego pero nada más para poner un poquito de contexto carlos introduce el concepto de cupos en ese tiempo la importación de granos en particular de granos para que servían para para la industria maltera y también para la industria porrajera pero nosotros nos interesa el tema de la malta había que solicitar una cosa que se llamaba cupo había uno que decidir más o menos voy a producir tanto en el año de estas variedades en esta mezcla etcétera y tenía uno que solicitar eso yo no solicitaba eso la primera hora hábil del primer día hábil de cada año y y ya no había entonces se asignaban tres tres mil millones y millones y toneladas millones de kilos miles de toneladas cientos de más pero no alcanzábamos no alcanzábamos había que estar ahí formados y era completamente inútil era no servía de nada hacerlo y todo eso y al final nos acababas comprando maltas de importación hasta que hubo quien produce malta nacionales cuando digo malta nacionales estoy hablando de una industria inexistente había dos empresas que lo hacían y que eran filiales o prácticamente estaban en manos de las mega cervecerías que jugaban en ese tiempo y eran las únicas que jugaban pero los pequeños productores no teníamos modo de conseguir malta a menos que le importáramos y eso significaba impuestos aranceles trámites engorrosos fletes altísimos etcétera y entonces vienen empresas como central altiplano y nos hacen una oferta nacional por no decir local porque a final de cuentas pues no es lo mismo comprar malta en mérida que en puebla por en el caso que nos ocupa hoy como le hacen ustedes para distribuir este carlos bueno la verdad es que este el nosotros antes de ya tener listo un producto nacional este importábamos malta malta y seguimos importando tenemos un catálogo pues amplio donde completamos todos los los este perfiles o distintos tipos de malta que son necesarios para para la elaboración de cerveza no entonces ya teníamos una cadena de distribución obviamente la hemos ido perfeccionando y queremos seguirlo haciendo este pues tenemos convenios con con paqueterías no este dos paqueterías este que tenemos convenios firmados donde podemos ofrecer tarifas aceptables digo dentro de los dentro de los rangos que hay es y se los ofrecemos a los a los clientes no nosotros no ganamos nada en el tema de distribución y de transporte simplemente tras trasladamos estos descuentos o convenios que tenemos con con estas paqueterías afortunadamente creo que llegamos casi a todo el país este por lo menos en en algunas regiones yo tenemos clientes en en mérida y tenemos clientes en baja norte es de hecho ahorita platicamos un poquito más allá de 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 lo que tenemos porque ya tenemos un almacén estamos bueno estamos este ahí en 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 este sociedad o este es para una alianza comercial con con unos este cerveceros de de baja norte donde empezamos este este año ya ya muy fuertes bueno muy fuertes diferente a lo que veníamos haciendo y tenemos disponibilidad en esa zona no entonces creo que afortunadamente repito hemos llegado a casi todo el país pues eso que eso que nos dicen es muy alentador primero porque a nivel de tu empresa significa que están creciendo segundo significa que están ayudando que la industria en su conjunto crezca y el beneficiado el beneficio directamente beneficiado de eso pues es el cervecero digamos carlos permíteme un segundito antes de seguir avanzando con la conversación déjame aprovechar aquí por las menciones que estamos que estás haciendo y por los comentarios que recibimos que ya los estamos viendo aquí en pantalla vamos a saludar a la gente que desde ya está haciendo sus comentarios por supuesto extendemos la invitación para que sigan mandando sus dudas sus preguntas que les gustaría saber acerca de nuestro invitado de la empresa que representa mira josé luís ávila seguramente josé luís es muy buen amigo te manda a saludar y me manda a saludar y yo con todo afecto los saludos no quiero no quiero volver esto un tema personal no quiero cometer una indiscreción una falta de respeto jose luis recibe un abrazo muy fuerte sé que estás pasando por un momento muy duro no voy a dar detalles pero sabes que cuentas con mi afecto desde hace muchísimos años lo tendrá siempre josé luís y gracias por estar aquí josé luís fue uno de nuestros invitados él ya pasó por aquí ya no recuerdo cuando hace como tres o cuatro o cinco meses como tres meses pero yo los quiero invitar a que a josé luís este carlos sí 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 claro un saludo grande y de igual forma este tenemos una relación de amistad y comercial también entonces este muy buen amigo y bueno pues todo lo que ya mencionaste no sí 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 uno uno en fin no 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 voy a ampliar en ese tema josé luís lo que quiero mantener privado bueno dice aquí artichelería que siempre está gracias artichelería y mira aquí está un otro gran amigo mutuo edu villegas manda saludar manda abrazos para ambos dice grandes profesionales que aportan a nuestra industria nacional bueno que me toca y con toda humildad yo digo gracias edu pues ustedes tienen una relación más que amistosa con con edu no carlos no sé si lo puedes hacer público tu empresa definitivamente digo edu es un es un excelente amigo también nos hemos topado en distintos eventos y demás este nos ha entrevistado también y tenemos este lo estamos este colaborando en su programa de frecuencias amec este y obviamente en en otras cosas que que hacemos no esté como siempre y lo repito cada parte de las personas este tratamos de colaborar no se puede con todas porque es porque es imposible son muchos proyectos y este pero pero definitivamente nos gustaría participar con todas las personas y proyectos que aportan para esta industria si carlos se refiere a frecuencias amec que en realidad es uno de los de las salas de esa estructura que tiene de villegas como cabeza de ese equipo y frecuencias amec tienen programas diversos que desde luego ustedes pueden ver en diversas plataformas tiene programas sobre cerveza sobre vino sobre otras cosas y vale la pena que lo vea busquen frecuencias amec siempre encontrarán algo interesante y pues ellos recibe un abrazo también de mi parte césar muñoz saluda a ambos y dice que está llegando la conversación llega muy a tiempo césar césar tiene un bar aquí en la ciudad de querétaro que es donde yo me encuentro un lugar que es muy agradable de por sí pero pero que es doblemente agradable por la atención que prestan tanto césar como los que son los responsables de esa de esa operación de ese bar y bueno pues aquí vamos a seguir con eso pero yo te quería quería que pasarte los saludos de esta gente que se ve que te estiman y que les interesaba mucho que tú platicarás con nosotros antes de continuar con la plática permíteme este otro apunte aquí les dije al principio de la clase que tenía una una un regalito para ustedes tal vez todos están aquí enterados que se van a llevar a cabo las jornadas cerveceras que organiza hacer mex esa organización que agrupa a la industria prácticamente toda la industria de cerveza independiente de nuestro país ese evento en realidad son tres días de eventos empacados con bastante información muy valiosa muy útil y personajes de muy 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 alto calibre no lo voy a mencionar porque la dinámica consiste en que ustedes pueden con esto a ver de qué se trata tres días de conferencias por grandes personalidades y grandes personajes ustedes pueden participar ahí vayan a la página de hacer mex y busquen hay un apartado de jornadas cerveceras 2021 chequen quienes van a ser los ponentes de las diversas conferencias si ustedes mandan un correo diciendo por lo menos tres de los conferencistas les vamos a hacer llegar un cupón de descuento que pueden hacer efectivo cuando se inscriban al programa así que aprovechen solamente podemos ofrecer esto por la duración del programa y por eso lo estoy haciendo muy al principio una vez que el programa se acabe ya ya esto está está este regalo ya no es válido digamos ya no ya no es aplicable no no sigue siendo válido pero ya no es aplicable entonces si estás viendo el inter programa quieres participar puedes consultar quiénes son los conferencistas manda la lista con tres y listo no nos mandes al chat porque pues todo el mundo nos va a tomar de ahí ya no tiene chiste ya sabes cuál es el correo que usamos en estas conversaciones info arroba oficio cervecero puntocom y nosotros nos encargaremos de que la gente que gentilmente nos da esta promoción de parte de hacer mex te haga llegar el cupón de descuento entonces esperamos mucha participación aprovechen es una oportunidad es un evento único los conferencistas son de clase mundial no quiero mencionar uno porque a lo mejor es de los que van a contestar pero aprovechen de que se acabe este programa y te haces acreedor de un cupón de descuento para que te inscribas a las jornadas cerveceras 2021 bueno dicho lo anterior vamos a regresar con la plática que estamos apenas empezando a desarrollar con con carlos oye mira ya ya nos dijiste antes de empezar a maltear nuestro nuestros propios productos y todo eso empezamos a importar y ustedes buscaron un catálogo que está bien interesante pero tú nos vas a dar los detalles son malterías que en méxico no tenían mucha presencia hasta que ustedes las trajeron y con una oferta que complementan lo lo muy comercial o muy conocido lo muy tradicional lo que se consigue en el mercado norteamericano etcétera ustedes buscaron para otra parte del mundo platícanos un poquito de las líneas más allá de su propia de sus propios mantas este carlos y claro este fíjate que fue muy muy interesante y muy a tiempo muy a tiempo lo que te voy a platicar este cuando cuando me integrar proyecto y todo y que anduve viendo la parte de la maltería también obviamente estábamos viendo la parte de una alianza comercial con una empresa que no tuviera presencia en méxico porque bueno porque queríamos tener otra opción para el mercado este que de calidad y y donde pudiéramos también ofertar productos a un precio justo no 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 quiero decir este económico porque se puede malentender la palabra sino justo este a lo a lo que a lo que es la industria no entonces este anteponiendo de primera mano la calidad hicimos varias pruebas con con por lo menos con tres este yo yo recuerdo una empresa rusa una una alemana y al final de cuentas está con sede en bélgica que es la empresa burmal es una empresa muy grande que atiende a las cervecerías industriales de de pues de todos los continentes te podría decir este tiene 11 plantas en europa donde producen malta a gran escala y este está explorando otros continentes de hecho en áfrica por ejemplo ya instalar una una maltería etcétera etcétera porque te digo que muy a tiempo porque al tener esta alianza comercial con burmal desde el primer contenedor que trajimos vimos que era una calidad que podía entrar al mercado mexicano con un precio justo otra vez no un precio acorde a a a lo que podemos este pagar y este producir de buena forma no entonces eh justo cuando cuando entramos en esta alianza ellos a a los seis meses ocho meses tenían pensado lanzar sus marcas craft no qué quiere decir esto sus marcas craft pues van dirigidas a la a la microindustria cervecera o a la cervecera artesanal o o o independiente no entonces se 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 este se puso muy a a modo el el tema de nosotros lanzar sus maltas aquí en en méxico y el lanzamiento de sus marcas no básicamente estamos manejando cuatro marcas de esta empresa la empresa madre es burmal repito y de ahí se derivan pols mal que tiene sede en en reino unido mich mal que tiene sede en irlanda les mal tiers que tiene sede en francia y por último belgo mal que tiene sede en bélgica entonces hemos estado trabajando con estas marcas craft desde hace tres años y la verdad es que es eh muy grato que que quienes las las utilizan hoy en día en méxico y que que ha crecido este este mercado están muy contentos con la la calidad de estas maltas no obviamente nosotros siempre hemos buscado tratar de ofertar al mejor precio lo cual pues a veces se vuelve complicado con el tipo de cambio con las importaciones ahorita hay un tema de de contenedores por ejemplo eh derivado de de este último año de de pandemia eh y se juntó con otras cosas como el canal de suez que que algunos pensarán oye no nos afecta eh a final de cuentas si nos afecta no este eh lo 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 vemos cuando eh quienes importamos este a final de cuentas si nos afecta no la aunque sea la colita pero créeme que nos pega no entonces eh con orgullo con orgullo representamos y tenemos esta alianza comercial con burman eh eh porque se ha vuelto la la maltería independiente número uno a nivel mundial eh cómo fue esto aparte de las plantas en europa que te digo hace un año concretó la adquisición de cargill en su parte de maltas cargill digo lo lo conocemos creo que casi todos eh es muy importante en Estados Unidos y en Canadá ¿no? Bueno y en Sudamérica también ¿no? Y en México pero no en la industria cervecera sino en la industria forrajera todos hemos andado por las carreteras de nuestro hermoso país y hemos visto las los contenedores de ferrocarril y los trailers con la marca todo si la identificamos. Sí, 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 totalmente eh aclaro ¿no? Burman adquirió su parte de de maltas para para cerveza para la industria cervecera y y de hecho por ejemplo en Argentina tiene una tiene una planta muy grande este hay muchos desarrollos que estamos nosotros trabajando día a día con ellos digo este tema otra vez lo lo vuelvo a mencionar nada más para el el tema de pandemia contrajo mucho los los mercados y este los 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 planes de inversión que 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 hay ¿no? Todo el mundo y demás pero pero la verdad es que la la alianza comercial que tenemos con Burman afortunadamente es muy buena y pues estamos como distribuidores exclusivos en México y en Centroamérica. Sí y eso les permite ofrecer un un catálogo amplio y compacto para poder hacer prácticamente cualquier estilo de cerveza que a alguien se le pueda ocurrir porque hoy día ya hacer cerveza es un tema de que se te ocurra ¿no? Y sí, sí, este digo tenemos 23 diferentes tipos de maltas en nuestro catálogo contando desde nuestras maltas bases, maltas caramelo, este las maltas bases especiales que así les llamo yo el como la Múnich, Viena, Rigo que siguen siendo maltas base pero más específicas ¿no? Este y y sí, hemos trabajado, hemos introducido mucho de la de la industria que que hay aquí en México y como sólo tenían acceso a ciertas marcas hace cuatro o cinco años todavía era era muy muy este escaso la diversidad que podíamos encontrar aquí en México. a veces nos piden, oye pues tienes la tal, este pues no tengo la tal pero tengo esta que es lo mismo ¿no? Tenemos que cambiar el chip constantemente porque todavía es así, muchas, este la industria de antes se quedó mucho con un concepto de un nombre de cierta malta que que no necesariamente es la ¿cómo te puedo decir? ¿cómo te puedo decir? es la malta única ¿no? sino yo tengo la la malta este Dark Crystal que sustituye a ese nombre ¿no? en específico ¿y qué quiere decir? oye, oye pero es que en mi receta viene esa, es que es lo mismo ¿no? puedes ocupar esta malta, es la que sustituyes y te va a dar igual o mejor calidad que la que tienes ¿no? o la que tienes en mente. Entonces, nos ha tocado esa parte Héctor y créeme, créeme que ha sido muy interesante, este, cambiar, este, no, no, no cambiar ¿no? porque cambiar mentalidad no, no se puede sino Más bien, eh, compartir la información para que podamos nosotros estar abiertos a probar cualquier marca, este, y que nos dé los mismos resultados o aún mejores ¿no? a un mejor precio Sí, 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 mira, en México sí, y en muchos lados, no es exclusivo en México, adolecemos de eso, de que compramos los tenis Nike porque son Nike, aunque haya otros equivalentes en precio y en calidad y en todo, pero no tienen ese nombre o no estábamos familiarizados con el nombre aunque lo tengan en otras regiones, Cargill es el vivo ejemplo, o sea, Cargill en Estados Unidos, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá dice mucho, en México no dice mucho, dice, ¿por qué hacen otras cosas? Para la industria alimenticia, aquí en México sí tienen mucho nombre en otros lados, en el tema de cereales y aquí cerca está una fábrica de una marca de cereales muy grande y están los carros de ferrocarril ahí todo el tiempo, pero pues sí, nos vamos por la marca, la marca más conocida, no necesariamente dominante, pero sí más conocida, pues ese fenómeno se da no solo en esta industria, pero el cervecero ha besado, el cervecero bien entrenado, bien formado, haciéndoles el análisis técnico de los parámetros de tu malta y de cualquier otra, puede llegar a la conclusión que tú nos estás diciendo, hay que meterse a los parámetros, hay que ver la hoja técnica de las maltas, hay infinidad de variables, no vamos a a convertir esto en un diálogo técnico porque muchos de nuestros amigos no hacen cerveza, son aficionados, aman la cerveza, pero no significa que les interese saber variables, parámetros, etc. el tema es, quien necesita saber lo que le va a dar la malta, es el cervecero, y el cervecero si pone a hacer el análisis de dos, de cualquiera dos maltas, puede encontrar similitudes y diferencias y puede saber si una es un sustituto directo de la otra, o bien puede saber si hay que hacer un pequeño ajuste para que si una quedaba aquí, pues con ese ajuste queden las dos así, hay que moverle un poquito, tal vez un tratamiento distinto, tal vez uno, en fin. no quiero entrar en detalles técnicos, pero un cervecero capaz y responsable debe ser capaz de encontrar eso que tú nos estás diciendo, es que no quiero que quede como que es una cosa comercial, la mía es muy buena y la otra también es buena, pero así, aquí no estamos intentando, esto es técnico y los que le saben a lo técnico estarán de acuerdo contigo, no me queda la menor duda, el tema es, pruébenla, si no se atreven, pruébenla, hagan pruebas, hagan un mosto y vean los resultados y en una de esas, Carlos, les gustan más las tuyas, el tema es que si no las han probado no pueden saberlo, ¿no? ¿no te parece? No, totalmente, totalmente de acuerdo y estoy, coincido con lo que dices, los cerveceros, digo yo no soy cervecero ni mucho menos, conozco algo, pero nunca le voy a ganar en algo técnico a un cervecero, porque realmente eso es lo suyo, lo suyo de cada día, ¿no? A mí me toca presentar proyectos, hacer marketing, vender los productos y demás, pero realmente lo que ponemos a su disposición es eso, los productos y creo, o sea, ahí hemos tenido bastante acercamiento con algunos cerveceros, algunos proyectos nuevos que se han atrevido y afortunadamente te puedo decir que el 90% de quienes se han atrevido a probar nuestros productos siguen con nosotros, ¿no? Ya sea por lo que quieres, porque les gustó el producto, porque les sirvió, por la atención que tenemos, porque tratamos de estar cerca con el cliente independientemente de que queremos vender, obviamente que queremos vender, de eso vamos a sobrevivir y a crecer como parte de esta industria, pero tratamos de estar cerca de ellos, ¿no? O sea, yo siempre les digo, oye, yo no te quiero vender una vez, quiero que ocupen nuestros productos y ser aliados comerciales de cierta forma, donde con el tiempo nos ayudemos mutuamente, ¿no? Sí, y mira, digamos, debe haber un análisis técnico siempre que se escoge una malta, cualquier malta, cualquiera. Yo no recomiendo que los cerveceros escogen una porque conocen la marca y porque tal cervecería la está usando. Probablemente para las cervezas que ellos quieren hacer no sea el mejor fit, que a lo mejor no queda bien para eso. Mi punto es, siempre vete a la hoja técnica de las maltas, las especificaciones son las únicas que te van a decir si esa malta puede darte lo que tú estás buscando en términos cerveceros, en términos sensoriales, etcétera. Bueno, muy bien. Ahora, cuando uno, y lo digo porque hay mucha gente aquí que está planteando iniciar sus propias cervecerías, a pequeña, mediana, a grande escala, hay gente que nos hace el favor de seguir estas conversaciones y queremos darles ideas a ellos para que no se vayan por un camino costoso, erróneo, que puede poner en riesgo sus proyectos. Cuando uno quiere arrancar con este tema, la selección de los ingredientes es, por supuesto, clave. Y no es aconsejable, no es estratégicamente inteligente decir, yo quiero esta malta para todas mis cervezas, porque te estás limitando. Es mejor probar con diferentes y escoger diferentes, no solo diferentes variedades, sino diferentes malterías. ¿Tú estás de acuerdo con esta aproximación que yo estoy planteando aquí, Carlos? Sí, totalmente, totalmente, Héctor. Yo invito a quienes quieran iniciar un proyecto cervecero que agoten sus pruebas diferentes, tanto de equipo como insumos, procesos, demás. Es muy grato, te puedo decir, que hemos visto cómo crecen algunos clientes que platicamos con ellos hace tres, cuatro años, donde nos decían, oye, pues yo quiero iniciar con este proyecto, véndeme cinco kilos de malta, ¿qué me recomiendas? Nosotros los tratábamos de orientarlos, digo, no, no, no es que seamos los mejores en ese aspecto, sino que sí les hablamos con la verdad, porque creo que es lo más importante que puede existir en cualquier proyecto, ¿no? Entonces, sí, digo, la verdad es que les vendíamos cantidades pequeñas, veíamos cómo iban progresando, nos invitaban a ver dónde cocinaban, a veces eran sus casas, en un patio, etcétera. Nos llevaban sus cervezas que hacían en algún lote, las probábamos y les decíamos lo que opinábamos de sus productos. Y créeme que algunos, obviamente hay algunos que se bajan a la mitad, que agarran otro proyecto, etcétera, pero sí un porcentaje bueno, tienen ahora su cervecería o su proyecto de varios tamaños, ¿no? Y eso sí nos llena de orgullo y nos da mucho gusto que hayamos colaborado desde sus inicios con algo, ¿no? Y hoy son fieles clientes de nosotros. Sí, fíjate que una cosa que yo he entendido aquí es que las empresas más exitosas en este ámbito, me imagino que en otras industrias debe ser algo igual, pero son aquellas que trabajan más de cerca con el desarrollo de la empresa del cliente. Cuando un fabricante de equipo se acerca a ayudarle para que diseñen bien su sala de cocimiento, su sala de fermentación, para que escojan bien el envase que van a usar, para que quienes más se acercan a los clientes en la fase de la concepción, inclusive de la planeación, son los que han sido más exitosos. No quiero nombrar aquí porque a lo mejor tengo a alguien fuera, pero eso es lo que yo he observado. Dices tú, algunos de ellos ya están con su proyecto, ya arrancaron, siguen con nosotros, esto y el otro. Claro, porque ese es un valor que uno busca, porque hay cosas que los cerveceros cuando empezamos no sabemos. Nadie lo sabe todo. Y si el de la malta le sabe a la malta y te quiere ayudar, oye, pues no sé qué decirte que sería si te niegas, ¿no? Si el que fabrica equipos te quiere ayudar dándote niveles de conocimiento que tú no tienes, porque tú no te dedicas a hacer equipos. Si el de las latas te enseña cuál es la mejor opción para enlatar, etcétera, pues qué bueno que esta industria permite eso. O sea, eso no sé si se puede decir de todas, pero es evidente. Aquí tenemos una muestra el día de hoy de empresas que están muy dispuestas a ir más allá de su pura labor comercial. Se acercan al cliente para ayudarles en la definición de sus proyectos. Carlos, mira, mucha de la gente que nos ve, bueno, toda la gente que nos ve tiene una cosa en común, ama la cerveza. Pero desde luego, pues no todos hacen cerveza y no todos están familiarizados con los detalles, con los cosas ya muy específicas del tema que estamos tratando hoy. Tal vez tú podrías ayudar a nuestros amigos que nos ven haciendo una breve, un resumen muy general, sin entrar en detalles técnicos, no, no buscamos eso. De más o menos, en qué consiste el proceso de malteado, porque, pues sí, hay mucha gente que le gusta la cerveza, pero no sabe de qué estamos hablando cuando decimos eso. A lo mejor nos puedes orientar con una explicación muy breve, sin entrar en detalles técnicos, pero, digamos, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el flujo? ¿Cuáles son los pasos para maltear? ¿Nos ayudas con eso, Carlos? Sí, claro, claro. Digo, igual como dices, yo no soy muy técnico. Obviamente sí, sí conozco detalles. Lo voy a tratar de, o lo voy a platicar, como lo creo muy fácil para que todos lo entendamos. Este, básicamente, para maltear, pues bueno, tienes que saber a dónde quieres llegar, ¿no? Este, en nuestro caso, nos fuimos por un tema de una cebada 2H, que es una cebada dos hileras, ¿no? En el tema de la cebada, existen dos tipos de cebada, una de dos hileras y una de seis hileras. Esto quiere decir que son plantas diferentes, ¿no? Plantas diferentes que van a ciertas cosas, ¿cómo se van a ocupar al final, no? En nuestro caso, ya al definir una cebada de dos hileras, ahorita voy a explicar por qué. Pues nos tuvimos que ir a las distintas semillas o variedades que hay de una cebada dos hileras, ¿no? En las pruebas iniciales que hicimos en el campo, se sembraron cuatro distintos tipos de semilla y vimos en la región que sembramos, que es el altiplano poblano, por eso el nombre es el altiplano, se daba de mejor manera, ¿no? Este, como todos entendemos, el tema del campo sí tiene situaciones específicas y se debe de tratar de aprovechar de mejor manera el tipo de terreno que tienes y las latitudes, pues, donde te encuentres, ¿no? Entonces, en nuestro caso, eso fue lo primero, estudiar mucho, hacer pruebas con distintas semillas hasta llegar a la que mejor se podría maltear para lo que queríamos. ¿Por qué una cebada dos h? Porque una cebada dos h, sin entrar a tantos detalles técnicos, nos da una extracción mayor de azúcares, que esto se convierte a alcohol, ¿no? Entonces, para la industria pequeña o micro cervecera, es una mejor, aprovechas mejor en nuestro caso y esto no quiere ser en general, hay sus situaciones específicas, es más aprovechable para mí y para todo el equipo que está detrás la cebada dos h, por lo mismo que te menciono. Una cebada seis h te da más proteína y esto te genera menos extracción, ¿no? Para aprovechar al convertir los azúcares en alcohol. Entonces, eso fue lo primero. Ya cuando tenemos definido esto, el grano, pasamos al proceso de malteo. El malteo del grano de cebada, que es lo que estamos haciendo nosotros, tiene tres pasos fundamentales. El primero es el remojo, que dura aproximadamente de dos a tres días. Luego viene una etapa de germinación, que dura aproximadamente tres días. Y por último, el secado. Este, ¿qué es todo esto? Bueno, durante el remojo, el grano empieza a tener un proceso de, se podría decir, empiezas a relajar el grano para después en la germinación, empieza a desarrollar ciertas enzimas, donde se está convirtiendo prácticamente, se está convirtiendo en otro tipo de grano, ¿no? ¿Por qué? Porque le vas a poder extraer ciertas cosas que se necesitan. Y con el secado, matas esa germinación o la paras de seco para que no siga desarrollando otras características, ¿no? Todo esto, pues, obviamente, en los equipos adecuados para las maltas, digo, de lo cual no es fácil. Hay muchos diferentes equipos y procesos y, bueno, costos también, ¿no? Que van inmiscuidos. Y a final de cuentas, pues, un producto final, ¿no? Pero todo va, depende obviamente del proceso, cuenta muchísimo, pero todo va desde la semilla de cebada que tengas, ¿no? Y, pues, básicamente es eso, pero créanme que sí es algo complicado. ¿Qué es una de las características que buscamos nosotros? Una estandarización. Hasta que no tuvimos una estandarización de producto final, lanzamos nosotros al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Tener una malta final que tuviera unas características en ciertos rangos, ¿no? Porque eso nos permite tener la calidad adecuada que podemos ofrecer al cervecero. Si hay distintas variaciones muy altas, es muy difícil mantener esta calidad. Claro. Bueno, lo has hecho ver fácil o suena fácil, pero no, no, no lo es. Entonces, hay que jugar mucho con los tiempos, con el control de los niveles de humedad, con las temperaturas, con el movimiento de los granos, etcétera, etcétera. Obviamente, digo, ustedes se dedican a eso, pero lo digo porque mucha gente dice, yo me puse a maltear en la casa. Qué bueno, qué bueno, vas a aprender mucho de cerveza. Pero a nivel comercial, los compromisos son otros. Uno no puede hacer eso para ponerse a vender malta así de la noche a la mañana. Roma no se hizo en un día. Por otro lado, el tema de la consistencia es un tema principal. Hay cierta variabilidad, como bien nos acaba de decir Carlos. Es importante que sea lo menos posible, pero en términos prácticos es imposible que cada lote salga igual. El cervecero tiene la responsabilidad de revisar cada lote. Y lo digo porque muchos cerveceros, particularmente en el ámbito de las pequeñas producciones, pues compran a malta sin saber a cuál lote pertenece, etcétera. Es mejor estar cerca del productor, que les diga este es el lote número tanto y ya tenemos un análisis de eso y lo revises para ver si te tienes que ir un poquito para arriba, un poquito para abajo, dado que de lote a lote hay ciertas variables. Como digo, no todo mundo que nos hace favor de estarnos viendo y escuchando, pues se dedica a hacer cerveza, pero sin duda saber esto nos ayuda a entender, entre otras cosas, porque a veces una cerveza que uno encontró en un bar y le gustó mucho, la siguiente vez que vas ya no está igual. Una de las variables es que a lo mejor la malta no estaba igual. En fin, hay muchas cosas. Influye el terreno, influye las técnicas de cultivo, influye la época del año en el que se hace. En otros países hay dos cosechas al año. En México estamos un poquito más limitados en eso, porque los ciclos de cultivo son distintos, etcétera. Hay, por ejemplo, en el centro de Europa se maneja lo que se dice cebada de invierno y así. Aquí no es el caso, pero en fin, muchos detalles que nos pueden tomar horas y horas y horas de plática que para los cerveceros pueden ser muy interesantes, para el aficionado a la cerveza no necesariamente, pero la función de nosotros aquí es traer este tipo de detalles para que la gente se familiarice con más detalles acerca de la cerveza, porque eso les permite disfrutarla más. En fin, ustedes no solo venden maltas, venden también lúpulos. Nos platicas un poquito de esa división o no sé cómo llamarlo. Nosotros, obviamente, el tema de maltas es un catálogo muy completo con la producción de una malta base. Ahorita te platico también de un nuevo proyecto que estamos por lanzar. Y en la parte de, para complementar un poco la oferta al cliente, introducimos la venta de lúpulos y levaduras para eso. Muchos clientes, obviamente, nos decían, oye, pues la malta, aquí está la tarima de malta y va con todo. Oye, y lúpulo y levadura, pues bueno. Estamos comercializándolos. Quisimos completar ese catálogo. Ser la opción donde el cliente se pueda llevar todo. Este, básicamente, es un complemento a nuestra oferta de maltas, que es nuestro fuerte. Y este, vamos cada día tratando de hacerlo mejor, ¿no? Estamos ahorita por introducir unas nuevas marcas de lúpulos, este, igual, como lo hicimos con las maltas. Lúpulos que no, marcas que no hay aquí en México. Y donde queremos, de igual forma, ofrecerles una mayor calidad o una alternativa a lo que hay en México, a mejor precio. Al día de hoy manejamos, este, multimarcas, se puede decir, en lúpulos. De buena forma, igual, complementando a nuestro catálogo. Tenemos algunos productos, este, como juelas de maíz y ojuelas de avena, que son de productores locales, ¿no? Este, de igual forma, como parte de nosotros mismos, este, conocemos a productores de campo y demás, hemos decidido, después de una serie de pruebas de calidad, introducir productos nacionales, también como juelas de avena y ojuelas de maíz, a un costo justo, otra vez quiero mencionarlo así, y donde la calidad es similar a las marcas que están importando, ¿no? Estos productos. Y vamos poco a poco, tratando de incluir productos donde, de primera mano que sean nacionales, esa es nuestra primer consigna, y la segunda que sean de calidad, ¿no? Pues sí, eso los conforma como una muy buena opción para cerveceros de todos los tamaños, caseros, micros, grandes, pequeños, medianos, etcétera. Entonces, ustedes tienen, me dijiste, una alianza comercial en Baja, porque en Baja hay una actividad enorme en términos de producción de cerveza. ¿Están abiertos a otras alianzas o no es algo que tienen contemplado, por lo menos en el corto plazo? Tal vez en otra región del país, a lo mejor hay gente aquí que le interesaría poner una subdistribución, un tipo de representación de ustedes. No sé si están abiertos a eso, Carlos, tú nos dirás. Sí, 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 definitivamente estamos abiertos a cualquier tipo de plática, de interés, como lo dices, de subdistribuidor, alguna tienda en un lugar específico. Digo, la verdad es que estamos abiertos a todo, ¿no? Me refiero a platicar y siempre y cuando sea un buen proyecto y sea parte del desarrollo de la industria, estamos siempre abiertos a escuchar. En la parte de Baja, ya llevamos, tenemos presencia desde hace tres años, si no mal recuerdo, si no sé, un poquito más. Pero lo hacíamos con algunas tiendas que estaban allá, enviábamos nosotros directo, pero pues sí es muy difícil en el tema del costo del transporte, ¿no? Enviar desde el centro del país, en este caso desde Puebla, hasta un Baja Norte, Tijuana, Mexicali, Ensenada. Es muy costoso, ¿no? Aún así, créeme que tenemos clientes fieles desde ese tiempo porque les gustó nuestro producto, ¿no? Lo cual también es parte del orgullo que tenemos. Pero para este año, para poder nosotros facilitar más la prueba de nuestros productos y a estos mismos clientes que ya existían, decidimos importar por Ensenada. Digo, nuestras importaciones son por Veracruz, ¿no? Decidimos en este caso importar por Ensenada para los productos que traemos de Europa y enviar una cantidad aceptable por tierra de nuestro producto nacional, que es Pale Ale Central Alteplano. Y con un cervecero, digo, lo voy a decir, él no tiene ningún problema, con Amante Brewing, de nuestro amigo Héctor Corela. Este, estamos trabajando desde enero, ¿no? Ahí con él, él, digo, era un cliente, es de estos clientes que desde hace tiempo gustaba de nuestros productos y pues no hay mejor opción que alguien que está empapado, que ha usado tus productos y que está convencido de la calidad, no, no, no es mejor, es lo mejor que puedes hacer, trabajar con alguien de este tamaño, ¿no? Entonces, vamos muy bien, vamos avanzando. Hay cervecerías que han probado, que están con nosotros, que siguen. Bueno, pues es normal y lógico, como parte de lo que platicamos hace rato, el cambio es difícil y lo vas haciendo poco a poco. Obviamente, este tiene que ser con beneficio, ¿no? Y el beneficio es, pues, un producto que te agrade, que tenga rendimiento adecuado o mejor que el que tienes y un precio aceptable, y más en estos tiempos, ¿no? Entonces, es parte del desarrollo que tenemos allá en baja y vamos por más empuje, vaya, ¿no? Sí, bueno, de manera natural, ustedes están ubicados en una región, vamos a decir, muy céntrica. Desde donde están ustedes es muy fácil cubrir prácticamente todo el centro del país, tal vez algunos extremos del país, ¿no? Pero, pues, también es un hecho que estas cosas van cambiando. Cada vez va a ser una red de distribución mejor por parte de las empresas de transporte, etcétera, etcétera. ¿Ustedes envían desde un costal o cómo funcionan? Sí, nosotros enviamos desde un costal. Tenemos presentaciones de 25 kilos y tenemos dos maltas base que son de 50. La de nosotros y una malta base Pilsen que traemos de Bélgica. ¿Por qué el empaque de 50 kilos? Porque en la importación podemos ofrecer un costo mejor al importar en sacos de 50 kilos. Sin embargo, ya estamos a punto de lanzar estas presentaciones o estas marcas de maltas base en sacos de 25, ¿no? Para tener opción a todos. Y tenemos, también trabajamos con unos costalitos, unos costalitos que son de 5 o 6 kilos. ¿Por qué? Porque eso lo trabajamos desde hace un año. Para seguir apoyando en el tema del home brewer o el que va empezando, decidimos que eran las mejores presentaciones para ellos. Definitivamente, el comprar un saco completo, podemos hacer una mejor oferta. El comprar una tarima, podemos hacer una mejor oferta, ¿no? Como es normal. Son precios por volumen. Escala, claro. Oye, y no sé si tú nos puedes informar o compartir, si es que tienen planes para ustedes mismos desarrollar otras variedades. Tienen ahora la malta pálida de dos, malta base, malta pálida de dos hileras. No sé si están pensando en hacer otras variedades. No variedad de granos, sino con ese mismo grano en otras presentaciones, no sé, en línea de caramelos, cristales o, no sé, el equivalente de un victory o el equivalente de otras. Sí, bueno, te puedo decir que esa es la pregunta del millón desde que iniciamos el proyecto. Este, sí hemos estudiado, y te lo puedo decir abiertamente, hemos hecho pilotos con distintas maltas. Sin embargo, estamos súper enfocados en la malta base. Y lo que viene sí es un desarrollo para aumentar producción en esta misma malta base, ¿no? ¿Por qué? Es muy sencillo. La malta base es lo que más requieren, al menos en un 80% de su producción. Digo, entre sus mezclas, que tenga cada cervecero y cada tipo de cerveza. Y creemos que necesitamos todavía llenar aún más o tener mayor disponibilidad para todas las cervecerías que están y que vienen y que esto va a seguir creciendo, ¿no? Lo auguro de buena forma y por lo que hemos visto. Entonces, sí hemos visto la posibilidad, sin embargo, creemos que el aumentar producción en la malta base es lo mejor por el momento. Pero sí tenemos un desarrollo ya, que ese era lo que te mencionaba hace un rato. Hemos decidido producir una malta que es similar a la que se conoce como carapils, o que es una malta rica en dextrina. Es muy popular. Es muy popular y la utilizan todos en poca o en mayor proporción. Y hicimos una, digo, llevamos todo el año, o más bien desde el año pasado, trabajando en este proyecto y por fin creo que llegamos al producto final que esperábamos. De hecho, ya lo probaron algunos cerveceros con buenos resultados y ya hemos decidido lanzarla. Estamos por hacer el lanzamiento oficial, digo, ya tenemos producto, lo tenemos a la venta y todo. Es una malta que cubre las características de esta, digo, lo voy a decir que carapils, que es un nombre comercial, pero todos la conocen así, ¿no? Y todos te piden, oye, tienes carapils y demás. Pues sí, ya tenemos, tenemos un producto que ha superado las expectativas de estas pruebas que hemos hecho y demás. Y ese sí es nacional y también es parte del orgullo que tenemos hoy en día porque nadie esperaba un producto similar que fuera hecho en México. Y que tal vez pueda ayudar a los cerveceros que piensan, que anhelan, que sueñan con que haya una cerveza mexicana en el sentido sensorial, no en el sentido de dónde se hace. A lo mejor con una malta que se hace aquí y que solo se consigue aquí, pueden hacer algo para desarrollar una cerveza particular, digamos, distintiva de nuestro país. No lo sé, estoy simplemente sugiriendo. Por otro lado, la estrategia comercial que tienen con eso, de hacer lo que más les piden, porque el mercado, pues es evidente que la que más se usa es la malta base. Y el hecho de que ustedes están con dos hileras, pues es la respuesta. Y la estrategia tiene, es muy sólida. O sea, eso es lo que el mercado está consumiendo. Entonces, ¿para qué andan inventando el hilo negro? ¿Para qué ponernos aquí como que demasiado creativos? ¿Hacer esta, hacerla bien, tenerla siempre, cada vez que alguien quiere, ustedes tienen? ¿Cómo andamos con las entregas, Carlos? Si alguien te pide un costal de, no sé, cualquier lugar del país, ¿ustedes en qué tiempo le pueden surtir eso? Fíjate que afortunadamente estamos trabajando, creo, muy bien en esos tiempos respecto a otras ofertas que hay en el país. Por lo que quieras, ya sea por políticas o demás, muchos trabajan con el tema de 24 o 48 horas, lo cual no es malo, digo, la verdad es que son procesos que cada quien tiene. Pero nosotros tratamos de trabajar más, más de cerca, como te lo mencionaba hace rato. Por ejemplo, si hoy tú me hablas y me dices, oye, quiero un costal central di plano y quiero un costal bien al esmaltiers, pues me pongo de acuerdo, cotizamos, tratamos de cotizar muy rápido. Y si en este mismo momento tú me haces una transferencia o el pago del producto, trato de incluirlo mañana mismo en las entregas, ¿no? General, una respuesta rápida, obviamente todo tiene que ver con los pedidos que tengamos por delante, la capacidad, digo, nosotros trabajamos con tres rutas, tres camionetas, básicamente, donde entregamos todos los días en paqueterías. Alguna vez entregamos directa en Ciudad de México, aquí en Morelos, en Hidalgo, ya con clientes muy establecidos, donde les entregamos la capacidad total de camioneta. No, no, no quiero hablar ni de tarima ni de tonelada, sino ponernos de acuerdo con las capacidades de camioneta y lo que quieren en ese momento. Entonces, tratamos de reaccionar muy rápido, ¿no? Sí, la verdad es que cuando piensas por un pallet, una tarima, o como le quieras llamar, o un camión, un torto, un trailer, pues ahí ya no estamos hablando de urgencias, ¿no? Si ustedes están pensando en un costal o menos, pues eso nos están diciendo que se los entregan en lo que se tarda en llegar, prácticamente, ¿no? Es así. Sí, sí, sí. Y cuenta mucho el destino, ¿no? Ah, claro. Porque, o sea, vaya, yo te digo, yo trato de reaccionar y entregarte al día siguiente, yo le entrego a la paquetería. Si es, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Si es a Ciudad de México, si es a Veracruz, algo muy cercano al centro, entregan al día siguiente. Esta paquetería con la que tenemos Alianza funciona muy bien en esta zona y en otras zonas, solamente que obviamente, pues ya tarda dos días, en algunos casos hasta tres días, ¿no? Si alguien de baja le mando desde aquí, a veces son cinco días, ¿no? Entonces, este, pero ya, obviamente ya es el proceso normal de cada paquetería. Sí, sí, sí. En este caso, tratamos de reaccionar inmediato. Sí, conforme eres más grande, pues te ves obligado a programar tus compras y todo, pero pienso en aquellas ciudades de nuestro país en donde no tienen buena cobertura, etcétera. Entonces, no deben de tener problema por producción. O sea, el tema es que, pues, al transportista le toma un tiempo. Eso ya, eso ya no hay ni qué decirlo. Oye, mi estimado Carlos, nosotros tratamos de limitar estas conversaciones a una hora y nosotros ya excedimos ese tiempo. Y la razón es que, pues, entendemos que hay mucha oferta, hay mucha gente hablando de cerveza y propuestas bien atractivas y todo. Hay mucho que ver y también hay que ver otras cosas, no solo, no solo de cerveza. Pero, por respeto al público y por respeto a tu tiempo, porque, pues, uno roba un poquito del tiempo de nuestros invitados para que generosamente nos platiquen de qué van sus actividades, cuáles son sus funciones en la empresa que representan, etcétera, pues, me gustaría que empezáramos a cerrar esta conversación. Primero, que nos dijeras cómo los pueden contactar aquellos que quieren comprarles o que quieren, de alguna manera, encontrar alguna, alguna forma de comercializar sus productos, etcétera. ¿Cómo, cómo pueden, cómo pueden contactarlos? Claro, claro, pues, tenemos nuestra página oficial, que es www.centralaltiplano.com, es nuestra, donde pueden ver nuestra oferta, nuestro catálogo, conocer nuestros teléfonos, nuestra dirección y demás. Y luego, pues, también tenemos una página en Facebook, que es Central Altiplano, como tal, donde, donde ya, este, tenemos un chat de conversación, donde pueden acceder a, a, a una conversación con un ejecutivo. Y, pues, tenemos nuestros correos, ¿no? Este, en, en mi caso, digo, es carlos.raigosa, con Y y Z, arroba centralaltiplano.mx. Es, ya es una, una, este, liga directa, o también está mi teléfono, ¿no? Donde atiendo llamada y, 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 y WhatsApp, que es el 782-102-9399. Sí, muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Desde tu página web y ahí pueden buscar una forma de contacto. Exactamente. Central Altiplano, una sola palabra. Central Altiplano Corrido. Punto com. Perfectísimo. Perfectísimo. Carlos, una, una pregunta un poquito escabrosa, pero que creo que, creo que vale la pena tratar. ¿Qué les decimos a aquellos que no se atreven a probar maltas que no conocen? No estoy diciendo maltas mexicanas, no estoy diciendo maltas de ustedes, sino que no quieren salir de las mismas que, que han usado toda su vida y que no, no abren la posibilidad de conocer maltas nuevas. Pues yo, 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 yo les diría que, que tuvieran una apertura no solo en, en maltas, sino en, en, en todos los tipos de, de, de insumos que, que, que estén ocupando ellos para su proceso. Hasta en, hasta en, hasta te diría en procesos, ¿no? Este, es muy diverso el, 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 el tema de, de, de hacer cerveza, donde depende mucho para qué la quieras. Si, si, si es para consumo propio, si es para desarrollar una marca, si es para establecer una empresa y tener un plan de vida, este, que prueben todo lo, lo, lo que puedan y lo que esté a su alcance, donde a final de cuentas, se. A lo mejor, ¿qué quiere decir? Que el producto o los insumos o, o lo que esté utilizando cervecería X y que es muy exitosa en México o en Tijuana o en Monterrey, no necesariamente va a ser lo mejor para tu proyecto. ¿Por qué? Por lo mismo que decimos, hay una diversidad y todo depende cuál es el objetivo de tu producto final. Entonces, sin, sin hacer más, este, prueben cualquier tipo, no, no, no necesariamente las de Central Tiplano, las de Burma, las de Polsmal, que, que son las que representamos. Estamos a, a la orden para que sí las prueben, porque, eh, sabemos que les pueden servir en, 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 en ciertas, o en ciertos productos finales que quieran ustedes, ¿no? Entonces, no pierden nada. Ahora, eh, créanme que empresas grandes y establecidas, afortunadamente han probado nuestros productos y están con nosotros hoy en día. Y así pueden ser otras marcas, ¿eh? Otros proyectos. Prueben. Claro, claro, pero hay que probar. Oye, este, digo, no me gustaría terminar la plática, pero en algún momento tenemos que detenerla. O sea, nada más quería que nos, que nos, eh, que nos dijeras esto, eh, muchas personas, cuando su proyecto está en las fases iniciales, no se acercan a los, a los posibles proveedores, porque no quieren crear un compromiso y eso, eh, ustedes participan en expos, en festivales, en eventos de este tipo, en donde la gente puede llegar a platicar con alguien ahí, y ver y tocar y oler y comer, eh, sus maltas sin que tengan que ser considerados como, como un prospecto, como un lead de ventas, que la gente se sienta cómoda para experimentar cómo se siente, cómo se, cómo sabe, cómo huele, etcétera, sus productos. ¿Participan en expos, etcétera? Sí, 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 claro, este, hemos estado, digo, porque algunos, este, hemos estado durante los últimos cuatro años en Cerveza México, eh, digo, el, este último que fue en marzo definitivamente, ¿no?, por, por todos los temas, no, 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 no lo creemos prudente, ¿no?, por, por todo lo, 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 lo que debemos de cuidar, este, para, para todo lo, lo que estamos viviendo, pero hemos participado Cerveza México, hemos participado en, en, en el Festival de Ensenada, hemos participado en el Festival de Monterrey, eh, con las Jornadas Cerveceras de Cermex, que, que ahora van a ser virtuales, participamos por también cuando eran, este, de forma definitivamente, tratamos, como te mencionaba hace rato también, tratamos de estar donde realmente podamos aportar algo diferente a la industria y donde sea posible, ¿no?, desafortunadamente no podemos estar en, en todos lados, pero tratamos de estar donde podamos llegar al, al mayor número de gente, y fuera de, de, de esas presencias, estamos abiertos, estamos, nuestro almacén está abierto, nuestra oficina, pueden venir, conocernos, y aquí mismo mostramos los distintos tipos de, de, de maltas que manejamos, ¿no?, o sea, no, no es necesaria una, una expo, digo, obviamente, pues, tienen que venir a visitarnos, pero aquí, aquí estamos a bien hizo de, de, de ser cliente, ¿no?, de hecho, me pueden cotizar las veces que quieran, eh, las, las, las diferentes opciones, y siempre estamos abiertos a eso, ¿no?, el, el, el cierre comercial es cuando están decididos a hacer su compra y yo estoy seguro que va a haber una recompra por la calidad de mis productos. Sí, siempre es bueno estar seguro de lo que uno está ofreciendo, y, pero bueno, yo los invito a que se acerquen, porque a veces uno empieza a platicar y se resume en, en una foto, o en una página de web, o en un, en una hoja técnica, etcétera, pero los sentidos están de nuestro lado, si uno está haciendo cerveza, tiene que usar sus sentidos, y por eso yo, yo, yo hago esta pregunta para que cuando los encuentren, platiquen con ellos, prueben las maltas, muérdanlas, mastiquenlas, muérdanlas, si pueden, depende de la friabilidad, a veces no se puede, pero, pero, acérquense y prueben la malta, y más allá de lo que, de que si el costal, que si el precio, que si el flete, que si no sé cuánto, primero vayamos a los grámonos, vayamos a la malta, y entonces, si eso nos dice algo, si eso nos hace pensar que, que con eso podemos hacer una buena cerveza, ya después empezamos a ver lo demás, yo los invito a que vean, primero, que se aproximen sensorialmente a los productos, en fin, esa es una posición personal, y no necesariamente, tiene que ser la que, la que aplique para todos, oye Carlos, siempre, pues a fuerza de que tenemos que despedirnos, siempre dejo la última participación, para que nuestros invitados se despidan, de la gente que tan amablemente sigue con nosotros, no se han ido, aquí siguen, no alcanzan a imaginarse, como les agradezco, que habiendo tantas cosas que ver, sigan aquí, mira Carlos, antes de darte la palabra, para que te despidas de nuestros amigos, pues te quiero agradecer mucho, que hayas aceptado nuestra invitación, aquí tienes abiertas las, no sé si decir las puertas, pero tal vez la cámara y el micrófono de, de, de la conversación, siempre que tengas algo que quieras que la gente conozca acerca de, de central altiplano, siempre, siempre las puertas están abiertas, porque aquí queremos, a la gente, que de manera proactiva, que de manera constructiva, de manera muy positiva, está haciendo aportes para que, cada vez tengamos, más y mejores cervezas, yo veo muy alineado, los objetivos, de central altiplano, para hacer que sea más fácil conseguir buenas cervezas, hay muchos pasos, entre maltear, y, y probar una cerveza buena, pero si la malta no está buena, lo otro es imposible, entonces ustedes forman una parte muy, 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 muy importante, en la cadena productiva, y por eso era importante para nosotros, que, que participaras, te agradezco mucho, y te voy a agradecer también, que, te despidas de la gente que, por increíble que parezca, aquí nos sigue, a pesar de todo el tiempo que hemos pasado aquí, ¿qué les diríamos, Carlos? Bueno, en primera digo, y, 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 en el orden de las cosas, muchas gracias a ti, Héctor, y a todo el equipo, de Vir Conversación, obviamente oficio cervecero, y te vamos a tomar la palabra, digo, que aquí vamos a estar, cuando tengamos algo positivo, y, 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 y nuevo para la industria, y, y que sean de primera mano, donde podamos expresarnos, ¿no? Muchas gracias por la invitación, este, siempre es un gusto, pues lo que sea, un granito de arena, aportar para, para, para la industria, ¿no? Y, 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 definitivamente, muchas gracias a todas las personas que, que están aquí, que, que siguieron, no es por hoy en día, este, estar en una, en una charla, donde, donde, este, pues bueno, lo, lo, lo que tratamos, y el, el punto final es, poder impactar positivamente, en, en, en alguna cuestión del, del mundo cervecero, ¿no? Este, muchas gracias, y, y estamos a la orden. Muchas, muchas gracias, este, Carlos y amigos, todos ustedes que nos vieron en esta emisión en vivo, y a todos aquellos, de, de ustedes, que no pueden ver la emisión en vivo, por cuestiones de horario, eh, recuerden que subimos la versión grabada, de, de estas conversaciones, a nuestro canal de YouTube, a donde los invitamos a suscribirse, y a compartir con sus amigos, y todo eso, recuerden una vez más, los esperamos cada jueves, a las siete de la tarde, con invitados que no son especiales, que son, lo mejor, gente que ya hizo cosas por nuestra industria, que sigue haciendo cosas por nuestra industria, y que ayudan, a que cada vez haya, mejores cervezas, y un mejor México, ayudamos a hacer un mejor México, con, no digo proyectos, porque esto no son proyectos, es una empresa más que consolidada, por, por, por empresas como, Central Altiplano, así sea, un granito a la vez, ayudamos a que este país sea mejor, hay mucha gente, que si estamos haciendo cosas, para que, para que esto se, se componga, se mejore, crezca, así que, pues muchísimas gracias, eh, me voy muy contento, una vez más, doy por sentado, que nuestro invitado, ha hecho muchas cosas, están haciendo muchas cosas, y, confío ciegamente, en que van a seguir haciendo cosas buenas, para nuestra industria, Carlos, muchas gracias, gente que nos hizo favor de ver, los espero el próximo jueves, y recuerden, tienen todo mi agradecimiento, muy buenas noches, vamos a seguirnos cuidando. Muchas gracias, saludos Héctor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!